Comenzamos con nuestro recorrido nacional, nos vamos directamente a La Rioja a recorrer y conocer Talampaya, mirá. En el kilómetro 148 de la Ruta Nacional 76 se encuentra el ingreso al área de servicios del Parque Nacional Talampaya. Talampaya transportarnos a otro mundo en el que en algún momento reinaron los dinosaurios y otras especies hoy extinguidas. Año tras año, más de 50.000 turistas llegan a esta región de Argentina para apreciar los paredones rojizos de más de 150 metros de altura, sus cóndores que anidan en los picos y las curiosas formas talladas en las montañas entre las cuales sobresalen el monje o la torre, además de otras como el de sentinela, el rey mago sobre el camello y el tablero de ajedrez. Los antiguos habitantes de la zona lo llamaron Talampaya, explicando con este nombre, para nosotros el significado es Río Seco del Tala, parte de la geografía del lugar. Durante la mayor parte del año, los cauces de los ríos se encuentran totalmente secos, con apenas un hilo de agua que corre de acuerdo a la morfología del terreno. Por el contrario, en épocas de lluvias, los cauces se llenan de repente de agua, a tal punto que se tornan verdaderos ríos que corren con mucha fuerza arrastrando a su paso todo lo que tocan. En el año 1997 pasó a ser Parque Nacional, para luego, en el año 2000, cuando ya todo el planeta lo conocía, el lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y como es costumbre, estás recorriendo estos importantísimos paisajes de Argentina con punto de partida. Patrimonio de la Humanidad